La Movida Nightclub y Mexus Productions presenta Un baile muy macizo Se está cocinando en La Movida Sábado 31 de agosto, celebrando Labor Day Porque fueron tan tontos Porque el lunes no se trabaja Llega pegando duro en la pisa Más piso musical Porque ya fueron Música Si pudiera detener el tiempo Macizo musical Ya es una tradición Los eventos más perrones llegan a La Movida Macizo musical Además Sonido Mundo Misterio y Sonido Spider Lijo y reservaciones al 630, 670, 4539 Busca tus boletos en Los Milken Toki Tienda el Rey, Tienda la Tropicana Clarsville Indiana Tienda el Mercadito y Restaurante el Mall Cajete 31 de agosto, celebramos el Labor Day Con más piso musical Todo el... La Movida Nightclub Y Mexus Productions presenta Sincron Guardia